Increíble chavales Bueno, estamos cruzando la barrera Y vámonos para adentro Muy buenas a todos chavales Que me destrozo la rodilla Me estaba zamando en el mar Estaba bicheando un poquito Cómo está el sistema Cómo está el agua Vámonos para adentro Vamos a probar La ría Nuestro primer vídeo de nuestra huerta Fue desde espigón Y nuestro segundo vídeo También desde espigón Si es que lo echábamos mucho de menos Vámonos para adentro Y ahora vemos los equipos Y ahora vemos un poquito Pero vámonos 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 Bueno, vamos a coger el primer equipo chavales Que es la Full Star Acción 518 Si no me equivoco Vamos a mirarla 518 exactamente Vamos a coger la mochilita La sacadera Y nos vamos Nos hemos parado aquí primero No hemos visto nada Únicamente que vamos a ir probando Tío, esta piedra la han pintado en verde Y la pintada la piedra es tan verde Vamos a poner el kisu de 5, no De 2 gramos y medio En blanco Uy, hay comidita Bien, bien, bien Guau Había comido un pescado El tío aquí tonteando con el vinilo Guau Que pescado ha comido ahí Vamos a coger esta caña La hipnotice 10.30 Que hemos visto ahí dos pescaditos comer Delante nuestra Vámonos allá Vamos a coger Donde dieran anchovas Hemos puesto un rapala De 87 milímetros Paseante de superficie Nos paramos aquí La garganta De la garganta De la garganta Por aquí De la garganta De la garganta nos vamos moviendo para ir tocando distintas zonas al agua perfecta un abujóncito acertando, un abujón chico toma, toma chavales vaya anchovas chulo así ha acertado el abujón vaya zumbió la ha metido al paseante vaya zumbió la ha metido al paseante se me va para las piedras vaya pepino vaya pepino chavales vaya pepino a ver si se me va un poco más para el centro el paseante es de 87 milímetros yo creo que es una anchova ahora me sorprende hay otra cosa pero tiene toda la pinta que es una anchova ya ha comido vaya zumbió la ha metido al paseante vaya zumbió la ha metido al paseante lo raro es que todavía no se voy para arriba lo mismo que tú a saber si está enganchado por una anchova como han zartado los abujones alrededor que no ha pegado el zarto ya está aquí chavales ya está adentro ya está adentro ya está adentro que buena anchova ay que buena anchova mira que he dicho chavales vaya torpedo venía por aquí a 100 venía por eso nos ha dado tanta tanta guerra vaya locura de anchova un abujoncito zartando un abujon chico toma toma el chavales grande mira que viste vamos a liberar hacia arriba encima de las hacia abajo hacia abajo hacia abajo hacia arriba hacia abajo hacia abajo hacia abajo a la vaya trancazo chavales queda metido a las balitas 87 metímetros como hemos dicho antes tiene un lance espectacular vamos a seguir con ella muy bueno guau y yo vaya a querer otra anchovas y yo no vea cómo le meten ellos no vea cómo le meten al paseante increíble ahora mismo no se ven ataques ninguno en superficie pero ha sido caer 2 como otro ancho con tío y son buenos guau un movie movie va me traigo yo está para acá y me la ha traído muy viva ha venido para mí no me ha capicado se ha venido para mí venga venga vámonos vámonos chula venga venga uff que viva me la ha traído uff se ha salido ahora ahora sí ahora sí uff ahora sí uff 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 están subidas más pequeñas chavales pero no vea la que me ha dado ahí cerca de las piedras el hilo me la ha rozado qué está afrocarbolo entero rozado y tiene que cambiarle el puente y me la ha rozado por arriba entero así que antes de que nos pique otra mira por aquí antes de que nos pique otra y partamos cortamos el fluorocarbono y se lo ponemos nuevo nos guardamos este trozo en el bolsillo y remontamos uno nuevo y ah y 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 ¡Ah, está salido! Ahora, ahora sí. Pequeño respiro chavales, porque para seguir pescando hay que comer algo y más con el peca lo que hace, que todavía no estamos en verano, pero como si estuviéramos, madre mía. Hemos quedado un poquito de fuerza, estamos hidratando un poquito y ahora seguimos a vez y cogemos algunas otras anchovitas, es que nada más llegaba aquí en la ría, mientras que estábamos tonteando con los chanquetes, el ataque que vimos lejos de nosotros, que nos asustó del ruido que hizo. ¡Wow! Hay un pescado. Ya se me metió en la cabeza paseante, paseante, paseante de superficie y hemos acertado. La verdad que estamos disfrutando porque es una fecha en la que hay mucha comida, muchos chanquetes y en general son un poquito reacios atacar nuestros señuelos porque están comiendo diminutos, comida diminuta. Sí, que si le ponemos un vinilito pequeñito por encima, vamos a tener más resultados, posiblemente tengamos más captura, pero no. Yo quiero un señuelo y se acabó, si quiere picar bien y si no quiere picar, ya cambiaremos de señuelo hasta dar con el que le gusta a ellos. Por cierto, ese pedazo de me gusta y sobre todo el comentario, que no es otro vídeo. Vámonos. Vamos a coger la cañita de spinning ligero. A ver si hay alguna pailita por ahí y si tenemos suerte y no nos pica ninguna anchova. No quiero que nos pique una anchova ahora mismo. No quiero que nos pique una anchova. Choramos, 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 choramos. Esto es el palométalo. Esto es el palométalo. Esto es el palométalo, poes. y a pedazo palometa pedazo palometa a pedazo palometa mira, 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 están dando picaditas están dando picaditas esperemos, wow, otra palometa increíble wow, otra palometa chavales zartando como una anchova zartando como una anchova vámonos, otra palometa son muy buenas de tamaño esta no hace soltada ahorita ahora sí, otra palometa increíble por abajo está minado de palometa por abajo está minado de palometa y al final esto es lo que están comiendo yo, 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 yo vaya las palometas puede ser el pescado que más tira en relación al tamaño que tiene ah, no, que no es una merva o un cerrucho increíble chavales es una merva o un cerrucho o una vacoreta qué guapo me lo tenéis que decir ustedes porque yo me lío con estas tres especies las veo todas iguales qué guapa, tío la merva, ¿no? vamos a cogerla con la sacadera ahí está mervita, es chiquitita pero ha echado ya bastante sangre por lo tanto lo vamos a disfrutar lo vamos a disfrutar en cacita nos ha picado al kisu de 5 gramitos está ya muerta una mervita bueno nos ha dado su lucha prácticamente las jornadas las estamos echando únicamente con este paseante aquí lo tenemos el Xtreme Pencil 87 la verdad es una locura cómo va el paseante este y una locura cómo va el kisu tengo sangre en el dedo una maravilla es lo que están comiendo en realidad es un boqueroncito y este en 5 gramos y en este color en el kaki es una locura pues prácticamente con este vinilo y con el paseante estamos echando la jornada de hoy lo que no coja es el kisu yo quería querer una palometa digo esto es una palometa gigante la merva la que te lía los pescados estos y lo rápido que se mueren después bueno ya hemos pescado bastante con el paseante vamos a seguir con el vinilo que pedazo cajita mira tiene el fondo es de foan con ranura donde introducimos los señuelos yo lo tengo puesto vinilo algunas cabecillas y algunos jigs y la verdad que queda espectacular los señuelos bien ordenados no se mueven entre ellos no se quitan no se caen no se rozan de luz lasstres los insuos los insuos hasta la casa fijaos los insuos fijaos 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 los indCon a la casa pijaos fijaos pijan hasta el pijan Una palometa chica De loco De como me ha metido el que hizo la boca Hombre que esto es un boquerón de mentiras Mucho tiempo más tarde Hoy Gastón todavía Aunque parezca un talibán con esto Al final se ha quedado un dominguito Bastante entretenido Espero que os haya gustado el vídeo chavales Este pedazo me gusta, que no se os olvide Dejar un comentario Donde queréis que grabemos el próximo vídeo O desde que artefacto Desde Calla, desde Pato Lo que reciba más comentarios Eso haremos Así que nos vamos a despedir chavales Este pedazo me gusta Y hasta la próxima Chao, 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 chao